Quizás Nazario atrae a los jóvenes porque él tiene como un carisma. Él es como activo y siempre conversa, es cariñoso con los jóvenes. Los jóvenes se le acercan porque él siempre está ayudando y apoyando a los jóvenes para que puedan crecer y convertirse en buenos artistas. Vi su cuadro y wow, tremendo pintor. Y bueno, como amigo es una persona súper, súper, súper humilde, súper honrada y para mí esta es la primera vez, la primera que tengo la oportunidad de tocar para él y menos mal que fue ahora aquí en su aniversario 80. Y bueno, créeme que tengo tremendo orgullo de mí por haber progresado tanto. Lo que se vive con el maestro no se vive con nadie y yo pienso que la experiencia que él nos enseña ahora nos va a servir para siempre con su experiencia, con su manera de hacer y que nos abre camino y nos abre muchas puertas en el futuro como artistas, como personas. Y creo que sí, que el de trabajar con Nazario es algo muy interesante.